¿Qué tal buen día amigos? Bienvenidos a nuestro programa titulado historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGSTV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este Día de Historia de Crónica, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy tenemos la segunda parte de este especial que estamos haciendo en torno, nada más y nada menos que a los 200 años de la creación del primer imperio mexicano. Primero porque hubo dos imperios en nuestro país, el de Agustín Iturbide y el de Maximiliano de Habsburgo. Iniciando la segunda parte de este especial de los 200 años exactos de la proclamación del primer imperio mexicano al mando de Agustín Iturbide. Nos quedamos atentos, nos quedamos pendientes en la crónica pasada, la primera parte, en que hubo algunas manos que se levantaron en torno a el trono mexicano, al imperio mexicano. Entre ellos, pues el nombre de Vicente Guerrero, el nombre de Agustín Iturbide, figuraron y no me lo van a creer, pero hasta un descendiente de Moctezuma alzó la mano y dijo, es el imperio mexicano, yo soy descendiente del penúltimo Tlatuani de México, Tenochtitlán, yo quiero ser emperador de México. Por supuesto que esta idea se disolvió a muy poquito tiempo, pero uno de los que principió esta intención de ser emperador de México fue Agustín de Iturbide. Ya había tenido él en su categoría de regente de México, ya había tenido ciertas disputas, ciertos problemas con el Congreso. ¿Por qué? Porque él decía que seguramente los españoles iban a llegar a territorio mexicano a disolver la independencia nacional y que iba a haber un contraataque, a lo cual México tenía que tener un muy buen ejército para hacerle frente y defender, por supuesto, su independencia nacional. México tenía un ejército de 16.000 personas, que no es un ejército pequeño para ese momento histórico, pero tampoco es un ejército tan grande. Pero Agustín de Iturbide, amigos míos, le va a pedir al Congreso que eleve la categoría de su ejército, el Escuadrón Celaya o el Batallón Celaya, a 32.000 personas. Es decir, el doble, el doble de 16 es 32 multiplicado por mil, pues 32.000 personas quería que estuvieran justamente en este batallón. A lo cual el Congreso dijo, estamos en pañales, es un país nuevo, recientemente independizado y no podemos con el gasto de mantener a 32.000 personas para que formen parte de tu ejército. Aparte que había ciertas discrepancias, había problemas y decían, aparte, es posible que haya un enfrentamiento de España, pero más bien lo quieres para que sea tu guardia nacional. Ya desde ese momento, la palabra guardia nacional estaba ya en el léxico de nuestros políticos. Es el inicio de este momento histórico. Entonces, amigos míos, pues es ahí cuando Agustín Iturbide tiene ciertos problemas con el Congreso. El Congreso se va a reunir para febrero de 1822, también ya hace 200 años, en un antiguo colegio, el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, al lado del Zócalo Nacional. Ahí estaba este antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, al lado de San Ildefonso, hacia el camino, hacia Santo Domingo, hacia la Agüilla. Pues ahí fue el primer congreso, el de 1822. La corona española, la Casa Real Española, los Borbones, no iban a mandar a mandatar a un emperador. Entonces, lo que pasó, amigos míos, es que el Congreso empezó a pedir al pueblo mexicano, pues, candidatos. Por supuesto que el escuadrón Zelaya, el que estaba al mando de Agustín Iturbide, pues él hizo la consigna de que quería que estuviera Agustín Iturbide al mando. Otros nombres empezó a nafraguar. Lo curiosamente interesante es que el día 18 de mayo de 1822, exactamente ya hace 200 años, un sargento de nombre Pío Marcha empezó a arengar a la gente a que empezaran a proclamar y decía, viva la Independencia Nacional, viva Agustín I. Entonces, desde ese momento, el escuadrón Zelaya con otros civiles que se le juntaron, empezaron a proclamar el nombre de Agustín I como el nombre del primer emperador mexicano. Esto llegó a escuchadas, a oídas, como se dice vulgarmente, del Colegio de San Pedro y San Pablo. Entonces, lo que pasó es que mandaron a sesionar los del constituyente, los de la Cámara y llegaron. Llegaron solamente al día siguiente, el día 19 de mayo. Solamente llegaron de los 172 diputados, llegaron exactamente 88. O sea, muy poquitos, pero pasaban de la mitad. Entonces, hicieron una consulta. Un diputado de nombre, también fue presidente de la República posteriormente, Valentín Gómez Farías, dijo que no había más, que tenía que proclamarse emperador, Agustín de Iturbide, el independentista de México. Otro de los diputados de apellido Valdés, dijo que estaba de acuerdo en que fuera Agustín de Iturbide, pero había que notificar a las antiguas provincias mexicanas, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y la parte de arriba de los estados norteños, que ya después Estados Unidos, pues, se llevó. Pero había que avisar a las provincias más lejanas al centro de estas disposiciones. Lo que pasó es que de esos 88 personajes, solamente votaron 81. O sea, los otros ocho, pues, ¿qué pasó? Pues no supo. De hecho, hay crónicas que dicen que se han venido a tomar el café, a fumar el cigarro y que no estaban presentes en la sesión, cosa que se declaró como inválida. Se sesionó un día después, el día 20 de mayo de 1822. Hubo un poquito más de votantes. Hubo exactamente 110 votantes. Solo faltaron 60 aproximadamente y votaron. Pero esta vez, unánimemente, aquel emperador de México tenía que ser Agustín de Iturbide. Entonces, amigos míos, aquí ya no hubo más. Agustín Iturbide fue proclamado por el Congreso como primer emperador. Se citó Agustín Iturbide un día después, un día 21 de mayo de 1822, exactamente hace 200 años. A partir de ahí, él llega, se redacta una proclamación. Él la lee, él jura, por supuesto, lealtad a la patria. Y es la proclamación como emperador de México, Agustín I, Agustín de Iturbide. Ojo, amigos míos, es la proclamación. Es decir, yo me proclamo, yo leo una proclama, yo alzo la mano y digo, yo soy emperador de México. Pero esto se va a materializar formalmente cuando existe la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México. Esto va a ser en la Catedral Metropolitana en el mes de julio. Ya cumpliremos 200 años de la coronación de Agustín de Iturbide como primer emperador mexicano. La proclamación, el 21, el 21 de mayo de 1822, exactamente a 200 años de el nacimiento del primer imperio mexicano. Sigamos, amigos míos, en esta crónica que hacemos con mucho cariño aquí en DGSTV, su amigo Gerardo Olvera Flores. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!